Aitana, Sebastián y Atra, Rosario y Bisbal posan en los de La Voz Kids 8 en Antena 3. Antena 3 ha intensificado la promoción de La Voz Kids, que volverá muy pronto a la parrilla televisiva con el estreno de su octava edición. La cuarta entrega desde que a tres medias se hiciera con los derechos el talent show. Eva González se volverá a poner al frente del programa que llegará próximamente a la cadena y que ha lanzado ya sus carteles oficiales. Aitana, David Bisbal, Rosario y Sebastián y Atra serán los coaches de esta nueva edición de La Voz Kids, que promete más emoción, más espectáculo y mucho más talento. Cuatro grandes artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plato de Antena 3. Todos ellos ya conocen el formato. Aitana, David Bisbal y Sebastián y Atra repiten como coaches después de triunfar en la edición que el pasado año se emitió en Antena 3. Rosario regresa al programa en el que se convirtió en una de las coaches más queridas por la audiencia y por los pequeños. Además, Pablo López también ejercerá como coache de esta nueva entrega de La Voz Kids. Y es que, tal y como avanzó Bertelé, el andaluz sustituirá a David Bisbal durante varias galas. Debido a la enfermedad que atravesó el almeriense durante el arranque de las grabaciones del concurso. La Voz Kids, como el resto de ediciones, también se podrá disfrutar fuera de España a través de Antena 3 Internacional y Atres Player Premium Internacional. La Voz Kids